A fin de constatar los avances de programas y proyectos impulsados por su administración, el rector Enrique Etienne Pérez del Río visitó la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales del campus de Nuevo Laredo como parte de una gira de trabajo por esa zona. En reunión con docentes y directivos, hizo un recorrido por las instalaciones del plantel, en donde supervisó los progresos en materia de infraestructura para la carrera de Derecho, como la sala de juicios orales, así como de fomento al deporte, entre otras instalaciones, para la formación integral del alumnado. Más tarde le tomó protesta a Luis Hernán López Díaz para continuar por un nuevo periodo en la dirección de esta facultad, a quien lo exhortó a seguir impulsando la calidad académica que ha distinguido al plantel. En el marco de esta jornada de trabajo, el rector Enrique Etienne recibió un informe de los procesos para consolidar la calidad de las carreras de contador público, derecho, administración, tecnologías de información y comercio exterior, así como los procesos para la acreditación internacional. En ese sentido, el líder de los universitarios destacó su reconocimiento a toda la comunidad de esta facultad, porque su labor cotidiana contribuye en fortalecer el prestigio académico y la presencia de la UAD en esta región fronteriza con los Estados Unidos.